El Paquete Económico 2019 El Paquete Económico 2019 A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la Coparmex indicó que se trata de una asignación opaca y un decremento en órganos autónomos, ciencia y medio ambiente. Presupuesto presenta incremento El presupuesto presentado este sábado, tiene un incremento de 6,1% en relación con lo originalmente presupuestado para este año. ¿Qué es el Paquete Económico 2019? Urzúa recordó que para 2019 no habrá incremento en impuestos ni se crearán nuevos, por lo que la hacienda pública tendrá recursos por 5,27 billones de pesos. Sin recursos para continuar construcción del NIM además, el gobierno de NOA adjudicó recursos para continuar con la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NIM, en el presupuesto de egresos. Ahora lee, Inay pide ese recorte 14% su presupuesto de 2019 Cabe recordar que Gustavo de Hoyos, señaló, posteriormente al discurso de López Obrador en el Palacio Legislativo el 1 de diciembre, que si no se otorgaban recursos al proyecto del nuevo aeropuerto se podría confirmar la cancelación. El documento será analizado por los diputados, en un plazo que puede extenderse hasta el 31 de diciembre. ¡Suscríbete al canal!